En ti es Abraham Mateo, music con K. Es el Twitter personal de él. Muchos saludos a Mateo13Vale15, a Laria123, a Vero, a Rosario también, un beso muy fuerte. A Tamara Zape, a... En fin, qué gente tan bonita tenemos aquí, de verdad, eh. Es que os queremos con el corazón, de verdad. A todos, a todos, a todos. Que encantáis, un saludo. Uy, Abraham, lo que he visto por aquí. Te han preguntado si tienes novia. Yo no. Anika Dreams. Que va, que va. No, no, no te hayan ganado por ahí. Ahora mismo... Ahora mismo está solterón, ¿verdad? Sí, solterísimo. Está solterísimo. Solterísimo. Ahora mismo... Está libre para todas ustedes, ¿eh? Eso sí. Para que vengáis con el avión, ¿eh? Y venid por aquí, por España. Avante. Aquí está el nota. ¿Cambio de sitio? Por supuesto que sí. ¡Oh! I'm doing me so tall to you, shy with you. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Menos más que me has cambiado el sitio porque... Sí, porque sí. Porque sí. ¿Dónde aprendieron a hablar inglés? En el cole. En el cole. Así. Ahora Abraham tiene un profesor nuevo de inglés que le está formando y eso. Muy buena gente, ¿verdad? Muy buena gente. El profesor. Muy simpático. Yo... Yo lo quiero. Un saludo, un saludo para Vero, M y B. No, yo... Me siento muy grande. Sí. Yo sí, yo sí. Tengo novia, estoy ya comprometido. Desde hace un año y ocho meses ya me robaron el corazón. Sí. Saludos a Laura y Marina, de parte de los dos. Un saludo a Laura y Marina. Un besito muy fuerte a Jerez, Lorena Cebrián. Sí. A ver si vamos por allí pronto. Dice... Eh... What's up? Can you speak English?